Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, 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 lloría de frío, frío, frío Señora Sapa, Sapa, Sapa me contó Yo tenía un amigo que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 río Con su traje verde, 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 se moría de frío, frío, frío Señora Sapa, Sapa, Sapa me contó Que tenía un amigo y que eras vos, y vos, y vos Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, 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 se moría de frío, frío, frío Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Que nadaba en el río, 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 con su traje verde, verde, se moría de frío, frío, frío Señora Sapa, 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 Sapa me contó Que tenía un amigo y que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, se moría de frío, 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 frío Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 río Chau